Dicen que no hay mal que dure sin daño, si no es verdad Dicen que de novio no solamente un paso mal Y aunque no tengo mil veces, no puedo dejarte de amar No puedo dejarte de amar Dicen que la distancia es el olvido que a mí me da paz Porque por más que me alejo en mi mente, te escondes y estás Enloqueciéndome, llen y dicen frases sin sentido y está tan mal Porque no saben por qué no han sentido el dolor de amar No se puede olvidar Y los días Y si se grise Como las noches Que en el sueño Una guerra No sé cuándo Volverá No sé cuándo No sé cuándo Volverá Enloquece ¿Sabes? Nunca has sentido el honor de amar No sé de olvidar y no olvidar Ya que gris es como las noches Ya que en el sueño no me deja No sé cuánto morirá No sé de olvidar y no olvidar Ya que gris es como las noches Ya que en el sueño no me deja No sé cuánto morirá ¡Abre esas barras! ¡Arriba Ibagué! ¡Cantando contigo que no vamos! ¡Ele! ¿Cuánto morirá Se de la distancia se lo olvidó ¡Cuánto morirá! Y lo más que me alegro en mi mente me esconderías más ¡Cuánto morirá! ¡Nada! Lo que dice a ti, lo que dice a ti, porque no sabes que nunca has sentido el dolor de amar. Dime cuando, 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 y los días ya se quises, cuando volverá, cuando volverá, cuando volverá. Cuando no lo verás, dime, dime cuento, dime cuento Cuando no lo verás Gracias